hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino bienvenidos a rino designer el día de hoy vamos a modelar este anillo déjenme activar las piedritas se va a ver algo así es un anillo bastante sencillo pero que luce bastante y antes de cualquier cosa si quieres descargar este anillo completamente gratis lo voy a dejar en un link en la descripción del vídeo pero solamente va a estar disponible por 15 minutos a partir de que esté publicado este vídeo así es que si estás viendo este vídeo en cuanto lo subí puedes ir a descargar esta pieza te voy a mostrar más o menos cómo nos va a quedar el render al principio escogí estos materiales pero no me agradaron pero me agradaron estos de aquí así nos va a quedar a todos está esta pieza voy a hacer también lo que es el renderizado si le tuviera que dar una calificación este modelo lo voy a dar yo creo que un 20 realmente es muy sencillo un 15 un 20 en una escala de 0 a 100 y vamos a comenzar vamos a generar un nuevo documento en objetos pequeños milímetros y vamos a hacer un círculo para empezar en la vista superior vamos a activar diámetro y aquí les comento algo si tú quieres que tu anillo a final de cuenta sea por ejemplo de 19 milímetros debes de hacer tu círculo aproximadamente de 21 milímetros porque va a perder cierta distancia por el espesor y porque le vamos a dar ahí un ángulo entonces yo lo voy a hacer de 22 acepto y a esta entidad le vamos a hacer directamente un pipe este pipe se lo vamos a hacer de diámetro 1.5 vamos a hacer una capa de color verde yo siempre pongo mis referencias aquí la palomeamos y vamos a hacer una línea desde punto medio así esta va a ser de 7.5 va a quedar aquí y vamos a generar una más pero va a ser desde este punto medio y va a ser nada más a 5 así ahí vamos a generar una elipse que sea desde el punto medio hacia este fin y hacia este fin esa va a ser nuestra base aquí en una capa nueva vamos a hacer una circunferencia esta va a ser de dos unidades vamos a hacer una concéntrica aquí ahí no que sea concéntrica esto de 3 esto es de diámetro y otra que sea de 4 el círculo más pequeño y el más grande van a formar la superficie donde descante nuestra piedra y este pequeñito o este de en medio va a ser el límite de donde llegue nuestra piedrita si no me comprendes del todo ahorita lo checamos y bien vamos a hacer esto vamos a llevar aquí arriba y vamos a buscar la forma de que quepan aquí cuatro piezas o cinco piezas en total de la siguiente forma vamos a ir copiando aquí tenemos una que sea un pedacito nada más este creo que ahí me falta un poquito pero que sea un pedacito el que rescate o el que esté tomando 2 aquí en esta zona voy a ponerlo por aquí chequen me falló un poquito tal vez esto los voy a recorrer un poco de tal forma de que no me sobre tanto espacio aquí y ahorita nos vemos chequen creo que ya los distribuyé un poquito mejor vamos a hacer nada más fui moviendo manualmente recuerden que pero primer punto esto no lo estamos haciendo tal cual paramétricamente pero generalmente la joyería se trabaja un poquito hacia mano punto número 2 cualquier cosita que vemos de a mira este está más despegado que el otro esto o sea el más pequeño mide 2 milímetros de diámetro es muy pequeñito sí entonces no se va a poder ver de hecho más adelantito vamos a ver no sé si en este ejercicio o en otro ejercicio que hay ocasiones que los postes o las uñitas en joyería hay ocasiones que para que te cuadre algo las deformas un poquito sí o sea en vez de que sean completamente este cilíndricas para que llegue a tocar una pieza las sesgas un poquito las estiras y ya no es cilíndrico pero a ojo humano pues no se ve no vamos a seleccionar estas y vamos a hacer un error vamos a hacer un error este mirror lo podemos hacer desde el centro de aquí así ok ahí las tenemos perfecto aquí vamos a importar nuestras piezas y quiero comentarte que estas piezas que vas a ver son dos este piedras ya las encontré en warehouse es la biblioteca 3d de google o de sketchup ahí las encuentras primero voy a importar una chequen aquí tengo mi piedra esta la voy a poner de este lado todavía no le hacemos su es de dónde va a descansar pero lo voy a poner ahí déjenme ver aquí donde la tengo no voy a llevar hacia acá hay más menos aunque creo que está bien colocada y ahora voy a importar la otra pieza chequen aquí es tan pequeñito mi pieza pero voy a rotarla hacia acá ok y la voy a llevar de este lado está igual ya están estas piezas generalmente a tamaño y vamos a escalarla en 3d de la siguiente forma vean vamos a este como no tiene cuadrante o algo por el estilo vamos a escalar desde aquí hacia acá y esta va a medir 3 y un enter eso va a ser que coincida más menos chequen con el círculo que había colocado ahí sí a eso era lo que me refería bien vamos a llevar esto seca y ahí es donde deberían de descansar de todas estas piedritas vean esas de ahí sí ahí sólo era lo que me refería con que necesitábamos algo como esto de cualquier forma si tú me llegas a comentar oye pero es que estas piedritas les faltó un poquito no están exactamente recuerda que lo que se va a imprimir es lo demás y las piedritas que ya tienen ese tamaño de hecho no tenemos que hacer un poco más hacia afuera porque con estos dos vamos a hacer aquí un parche nos viene una planar ahí voy a activar aquí una vista ensombreado y este debe de ir más hacia afuera no déjenme ver debe de ir por ahí ok si por ahí más o menos ok vean esta entidad la voy a llevar hacia afuera pero o sea la voy a extruir y la voy a extruir aquí depende de cuánto quieres darle de grosor yo estaba viendo y se ve varios modelos como este con diferentes grosores y lleve ya convertido en gramos desde lo que eran como que serán 13 gramos 12 gramos lo bajé como hasta 8 7 y medio gramos hay que recordar que más o menos los anillos solitarios hacen alrededor de un gramo este y dependiendo de ahí no de ahí para arriba dependiendo de las formas que llegues a utilizar yo voy a poner aquí de este yo creo que nada más una unidad así vean y estos dos los voy a seleccionar y vamos a copiar los deben de ir unido a la parte de aquí abajo voy a esto voy a hacer una copia fíjense bien de qué centro lo vamos a copiar tiene que ser de aquí enfrente de enfrente de aquí y vamos a copiar aquí aquí en todos los centros no o sea como son concéntricos van a quedar a la misma altura pero sólo si nuestra primera referencia la hicimos bien así cierro comando ok y ahora nos falta generar una base para que se soporte la piedra más grande esta piedra este de base la vamos a hacer igual con un offset uno lo anterior no lo hicimos con un offset pero esto así todos los comandos que veas voy a poner aquí a través de punto voy a poner aquí desactivar todos los comandos que veas seguramente los voy a dejar en una en la descripción del vídeo por si no conoces alguno y vamos a hacer esto un poquito así ok seleccionamos estas dos y vamos a hacer también incluso vamos a hacer directamente un este una extrusión pero de curva plana cerrada esta la vamos a hacer de de dos o de unos cinco déjenme ver vamos a hacer la de dos y si nos conviene la vamos a hacer después más pequeñita dependiendo vean así nos va a quedar por el momento ya se está pareciendo a lo que teníamos anteriormente que nos hace falta déjenme ver creo que ya estamos por terminar ah ok nos faltan todo lo que son los este los postes o las uñas aquí es bien sencillo también vean vamos a venir a donde venimos una nueva capa la voy a poner de color rojo puedes ponerle el color que tú quieras no es necesario esos colores pero a mí sí me gusta mantenerlo así porque en render va a ser mucho más fácil y aquí también podemos con las uñitas de ir jugando no sea podemos hacer lo siguiente yo puedo venir aquí es de hacer un cilindro ese cilindro lo puedo poner por aquí para que cubra este huequito y tengo más fuerza que aún así esto de aquí no se separan estas es bastante fuerte hay que recordar que es muy pequeñito esta separación pero ahí podemos colocar inclusive algunas uñas yo voy a poner aquí una primera uña que sea de que será de punto 8 por ahí y de altura le voy a poner como 1.2 a 1.5 1.5 vamos a poner ok y vamos a redondear estoy aquí vamos a redondear que vamos a redondear que estoy aquí voy a hacer un filet no sé de cuánto le voy a poner no sé de punto 05 vamos a ver si es muy grande o está bien así aquí más más grandecito no de punto 09 vamos a ver punto 08 voy a poner aquí creo que lo voy a hacer un poco más grande un 0.1 aquí más o menos no sé si ustedes quieren ponerlo hay más redondito 0.2 no sé no sino este ok creo que así lo voy a mantener hay que fijarnos que estén mínimamente a la misma altura y aquí es donde vamos a hacer varias repeticiones no desactivamos referencias y dependiendo no sea aquí deben de haber para sujetar nuestra piedrita uno aquí de hecho fíjense que en todos los proyectos de joyera que he hecho cuando es cuando colocamos los postes citos nos fijamos que haya una pequeña intersección una pequeñita intersección no la medimos pero sí que hay una pequeña intersección así y ahí ponemos nuestros postes para que quede bien sujeta se supone no entonces vamos a hacer algo así no importa aquí si te sales no pasa nada es recuerden que esto es muy muy pequeñito y aquí como está con otra piedra pues ponemos tal vez un aquí y ponemos una acá tal vez sí entonces vamos a ir haciendo esto vamos a ver si lo puedo copiar o si tengo que poner individualmente es que esta de aquí en específico como choca con la de arriba vamos a seleccionar estos y vamos a hacer un reflejo aunque no nos va a quedar todo bien desde el centro ahorita lo vamos a modificar así ven sea nada más vamos a mover esto hacia acá recuerden que esto lo hicimos manualmente y también recuerden insisto mucho en que esto es muy muy pequeño y pues no se va a ver no ya no se va a notar que está ahí 0.00 un milímetro más movido no no importa que que se salga y vamos a hacer uno de acá no y de ahí lo pudiésemos copiar me imagino vamos a ver se activó mis referencias y vamos a copiar aquí 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 y aquí ahora sí seleccionó estos y creo que los puede ir copiando este ya lo deseleccionó me quedo con estos y vamos a copiar de ahí incluso podemos hacer esto bien activo nada más centro desactivo cualquier otra cosa y voy a copiar copian desde el centro hacia el centro hacia todos los centros que estén aquí aquí de casualidad me quedo así este con una pequeña separación pero está bien no si no me hubiese quedado encimado pues lo hubiese corregido no ya tenemos todo esto bien ya se ve un tanto bonito ahora sí que vamos a hacer aquí ya tenemos todo esto vamos a adaptar estas y este anillo a la parte de aquí atrás entonces vamos a moverlo hacia la parte de aquí atrás y nada más vamos a cuadrarlo así tal vez y vamos a rotar un poco más a transform rotate sin ninguna referencia de aquí hacia acá hacia aquí a la parte media más o menos aquí ya que en que haciendo una línea imaginaria estaría tocando aquí y vamos a hacer un pequeño reflejo si cualquier cosa nos queda ahorita un tanto este más lo podemos corregir no debe de ver aquí un pequeño toque sino igual lo podemos cheque en este pequeño toque está bastante bien además de que va a tocar la parte de acá bien esta es la que va a estar tocando y aquí yo les comentaba que iba a ver este lo hice creo que de 22 y que comentaba que iba a haber una pequeña este iba a haber una pequeña reducción no vamos a ver más o menos en cuánto nos quedó en una línea dimension y aquí no tenemos cuadrante pudiese sacar ahí un este una hizo curva y hacerlo perfectamente pero vamos a ver de cuánto nos quedó nos quedó de 1984 vean lo hice de 22 seguramente me di mal y lo que restó fueron dos milímetros no o sea me refiero a que la referencia que acabo de hacer es este punto 16 milímetros o éste y errónea pero acaba de reducir dos no entonces para que tú veas más o menos en cuánto vas a poner o si quieres hacer uno más grande uno más pequeño bien aquí tenemos la luz así no recuerdo así la llaman en joyería creo que sí entonces para que entre luz aquí si quieres redondear alguna parte lo puedes hacer pero o si quieres hacer más chicos los éste en estas piezas citas lo puedes hacer pero vamos a ver cómo se ve esto en un renderizado o en una vista en render que es como te lo presenté al principio así vean está bonito está esta pieza ya la hemos terminado como tal de modelar si quieres hacer el renderizado te invito a checar el siguiente vídeo que si lo estás viendo hoy lunes mañana martes ya estará disponible vamos a guardar nada más archivo guardar como y hemos terminado nuestra pieza les pido una disculpas escuchar mi voz un poco rara no sabía que creo que tengo que soy un poco enfermo pero si te agrada este vídeo suscríbete deja tu like y también quiero comentarte hay un nuevo botón ahí por la descripción del vídeo que dice gracias si tú quieres dejar alguna donación desde 50 centavos de dólar lo puedes hacer y a mí me ayudaría bastante y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy cualquier duda cualquier comentario lo estaremos chocando si quieres que revise tu pieza puedes etiquetarme en facebook y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.